El medio, esta es la situación que tenemos ahora, dos vehículos involucrados, un camión de Alaska, están las ambulancias del 911, varios heridos, heridos aquí, hay dos montados en una ambulancia cada uno, hay otro herido allí, de lo que venían en el carro, de lo que venían en el carro hay uno herido de gravedad, todavía lo están tratando de sacar, ahí están los bomberos, lo están tratando de sacar, están las ambulancias, más bomberos, ya los sacaron, señores, los cruces ilegales aquí.